Amigos míos, perdón que el canal haya estado súper abandonado, pero por cosas de escuela, por cosas de trabajo, por todo eso, he tenido que suspender un poco la actividad del canal. Pero ahorita voy directamente al estreno de Avengers Endgame y Jesucristo, estoy muy, muy, muy emocionado. Este video lo van a ver editado, tal vez hoy, tal vez mañana, hoy es 25, son las 8 y media más o menos de la tarde y bueno de la noche, tarde-noche. Y les voy a grabar mi reacción saliendo del cine, antes de entrar al cine y saliendo del cine. Así que espérenla, Team Iron Man, como siempre, ya se lo saben y pues vamos con la reacción. ¡Suscríbete al canal! Y a todo la gente que hay, está lleno. ¡Qué onda amigos! Ya estamos aquí a punto de entrar en la premier. ¿Qué onda banda, qué opinas, güey? No, pues la verdad estoy muy emocionado, güey. ¿Estás emocionado, güey? Estoy emocionado por la película, güey. La verdad soy fan de Marvel desde que era chiquito, yo he leí todos los comics que han salido. ¡Y! ¿Tienes vida social, güey? Y que van a salir, ya los leí también. ¿Tiene video social, güey? No, güey. No, güey, ¿no? Nosotros de la calle, güey. No, güey. Ya estamos a punto de entrar. Estamos a nada. Estamos literalmente a 20 minutos de que empiece. Sala 9. Ya casi. Damn, bro. Amigos, 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 amigos. No puede ser, no puede ser. Acabo de salir de ver... Endgame y... Es otro pedo, es otro pedo. Es otro pedo. Estuve gritando como niña, güey, lloré, lloré, güey. ¿Tú qué piensas? Es que lloras... O sea, el final es impresionante. Toda la película, de principio a fin, es impresionante. O sea, no te esperas nada. Aunque te hayas spoileado un poco, aunque hayas visto los mínimos spoilers, aunque hayas visto... Un like y me subo llorando. Así de simple. Y gritando como era. Pero, aunque hayas visto los spoilers, aunque hayas visto todo lo que quieras... Para todos mis fans. Sí, güey. Aunque hayas visto todo lo que tú quieras... No te vas a esperar nada. O sea, todo lo que ves es... ¡Pum! Otro pedo. No tiene lógica lo que estoy diciendo. Pero, amigos... Endgame es... Otro nivel. Creo que es el... Final... De... Este universo cinematográfico de Marvel. Por ahora. Por ahora. Porque esperense la cena post-créditos. Pero... Esperen a verla. Esperen a verla. Eso es todo por mi... Eso es todo de mi parte. Y yo soy Márquez. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!